Música En la cruz de San Antonio una estrella va a nacer Porque allá en Mogal está el portal de Belén Los pastores a Belén ya pronto André llega Siguiendo aquella estrella que hasta allí los guiará Algunos vienen de Soria y de Barranquillo André Para traerle al niño el pan, el queso y la miel Los moganeros contemplan porque pronto va a llover Y cantan con alegría al niño que va a nacer Que suenen ya las guitarras, el timbre y el tambor Para cantarle al niño una bonita canción Duérmete mi niño lindo con este bello arrorro Que la noche es muy corta y pronto saldrá el sol La barra de Guayacarés les quiere felicidad La barra de Guayacarés les quiere felicidad La barra de Guayacarés les quiere felicidad La barra de Guayacarés les quiere felicidad